Bueno, presentamos el marzo escénico en Donostia Cultura en San Sebastián a través de los distintos espacios, Vitorio Eugenia, Principal, Gastescena, el lugar, etc. Destacamos, Joglarz, Boadella viene con su... celebran 50 años, pero claro, Boadella sigue siendo una fan terrible de la escena española y en lugar de hacerlo una retrospectiva, se hace una ficción, prepara una ficción y se van 25 años después aprovechando para hacer una crítica a la sociedad de cómo evolucionan los tiempos, hacia dónde vamos, incluyendo con su sentido del humor característico, riéndose un poquito de sí mismos, un espectáculo para no perdérselo en el Teatro Vitorio Eugenia. Venirán Superstar desde París, Danza Oriental, La Danza al Vientre, que tantos seguidores cuentan por todos los lados, hace una gira por 20 países, incluyendo España, pasando por San Sebastián, donde, bueno, pues con más de 25 artistas en escena van a presentar un espectáculo realmente interesante y, bueno, espectacular. Entramos en territorios de investigación, más contemporáneos. Ahí contamos en el club con Ojarasca, la coreógrafa de Castilla y León, Alicia Soto, lleva años investigando en danza en multimedia, en espectáculos donde se integra el cuerpo con imágenes, etc. Presenta dos o tres preguntas sobre la gravedad, la ingravedad, sobre la realidad y la ficción, en lo que podemos denominar un espectáculo de videoarte. Después, además, haremos un pequeño coloquio los que estemos allí con la artista. Tomás Nunn presenta dos coreografías, fiel a su danza muy física y de investigación también contemporánea, en su investigación del movimiento. Presenta una coreografía sobre las imperfecciones y glinch, y otra coreografía, Bowen, sobre la libertad. Viene a Gastescena y, bueno, pues cuenta en la ciudad con numerosos seguidores. En Lugaritz, teatro, de la mano de Daniel Veronese, con una compañía de Granada, Istrión Teatro. Los corderos, o el maravilloso mundo de los animales. Daniel Veronese, afincado entre Barcelona y Buenos Aires, es uno de los directores, autores y actores, que han traído la renovación y propuestas distintas al teatro bonaerense, y que ha triunfado por Europa. Presenta su última coproducción con la compañía española Istrión, y lo podremos ver en Lugaritz, en ese mundo que plantea absolutamente cerrado, autodestructivo, cruel y sin salidas, en este caso, pues en torno a la familia. Pero, ¿qué haces tú aquí? ¿No me da podo creer? Pero, ¿qué alegría me da? ¿Qué haces tú aquí? Mi amigo, que Lucia Orlando Angel. Antzok Gizarrean, bajinaren balkarrezketak ikusgai izango da, txalo compañerien eskutik. Horrekin lotuta, eta ja urte, urte, soia bete honen bukaeran, ogeita saspian, nazioarteko antzerki eguna izango da, eta, bueno, hor, ospatuko deugu eta emango deugu donoste antzerki saría. Gu que nazioarteko antzerki eguna, va, bueno, Euskara se ospatu egiten degu. Y, ¿por qué no? ¿Por qué no celebrar el Día Mundial del Teatro en Euskara? Pues en muchísimos sitios se celebra de miles de maneras, pues nosotros lo vamos a hacer en Euskara entregando un premio, además, que es una forma también de apoyar y de reforzar el teatro. Y ya daremos más información, ya hablaremos más veces de la feria, pero la feria viene también en marzo, una feria renovada, que ha vuelto a recuperar alguna de sus esencias, pero de alguna forma también está abriendo nuevos caminos en su andadura, que como primera novedad es pasarse de julio a marzo. Lo iremos contando para el disfrute de todos.